Creo que hemos jugado un equipo en primera etuato y puedo hacer las mismas declaraciones que hace un año o que hace dos años. Hemos tenido nuestras opciones, no hemos sido objetivos en su área porque esa ha sido la realidad, no es cuestión de suerte, es cuestión de preceptivo. Nuestras ocasiones que han sido dos, tres ocasiones clarísimas, no las hemos hecho, no hay que poder generar algo. A los puntos la se gobierna mejor que el Mallorca. Y al gol es peor, entonces mañana o pasado, o sea, la verdad, no da igual, yo estaba disfrutando del partido, compitiendo, que lo hemos hecho muy bien. No sé si a los puntos mejores, pero hemos dado una imagen muy buena y por otro lado fastidiado, porque cuando estás tan bien y no logras conseguir el resultado, es que todavía hay que seguir trabajando y mejorando, porque no es suficiente. Donde los penaltis con la salobía en la Copa es para mirárselo. Y cuando no es la Copa, recuerdo que fue ahí en la estorba también, al final de la temporada pasada. Los penaltis también se trabajan, es una cuestión de confianza y, repito, efectividad. Pero da mucha rabia tener ocasiones así contra un equipo, hacerles una primera parte que ellos ni siquiera se esperaban. Y bueno, pues, no quiero usar otra palabra, la típica astilla. ¿El ambiente es fantástico? Joder, es que cuando ver la albuera así, no solo de 7 a 10, estar aquí la gente 3 horas a pie quieto, animando en muchos momentos, y sobre todo en los momentos cuando estamos más hundidos físicamente, pues se les agradece. Y con esta unión, esta unión, con la afición del equipo, todos, pues vamos a conseguir el objetivo, que no nos olvidemos, que es mantener a seguridad en segunda regla.